El Mirador 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 el Consejo Municipal, nada más rápidamente, no me diga los nombres, sino... 221, 221, sí, y uno del PAC, ahí, este... ¿Igual que aquí? Igual que aquí, ahí van a tener que hacer negociaciones, es la misma composición, nada más que el del PAC, ahora lo pierde el Movimiento Libertario y lo obtiene el PAC, es la composición política, van a tener que negociar, Elber le espera una dura tarea, ese es un municipio que está prácticamente quebrado, con enormes problemas de todo tipo, pero yo creo que si ahí se preocupan por el cantón, si ahí todas las fracciones dejan de lado uno los rasquemores y las mezquindades políticas, yo pienso que podrían hacer una muy buena tarea en Golfito, Golfito tiene un enorme potencial, hoy el ministro nos anunciaba, el ministro de Turismo, en una visita que tuvo a Bioley, que allá venimos junto con el señor alcalde de Cotobrús, el ministro Mauricio Ventura, que va a trabajar enormemente con el INCOP para arreglar el muelle de Golfito, Máxime que han estado llegando ahí cruceros, bueno, eso es algo de vital importancia, el paseo marino, que le dio seguimiento a la Junta Interventora, un proyecto de 700 y resto de millones, va muy atrasado, dicho sea de paso, pero esperemos, es más, dicen que hasta la empresa está pidiendo una prórroga en la ejecución del proyecto, pero es un proyecto importante también para embellecer Golfito, entonces tenemos, y otro proyecto que salió hace poco en el financiero, que es la marina ahí en Golfito, eso va a permitir que Golfito respire un poco y le va a inyectar nuevos recursos financieros a la municipalidad, junto con Elber y ese consejo, si se ponen a trabajar por Golfito y esos tres grandes proyectos en el Distrito Primero, a mí me parece que va a catapultar la economía y el desarrollo de Golfito, entonces, en términos generales, buenas nuevas para Golfito, siempre y cuando el gobierno local, en conjunto con la alcaldía, puedan hacer una buena armonía de trabajo, junto con la administración, porque una cosa tienen que tener claro los alcaldes electos, más que todos los primerizos, no podrán avanzar mucho si se echan encima de la administración municipal, y si Elber tiene la virtud y la visión de poder trabajar conjunto con la administración municipal, en conjunto con el consejo municipal, muchas cosas buenas con esos tres proyectos van a venir para Golfito. Aunado a ello, la reciente reforma de ley, que ya es ley de la República, la reforma Juve Sur, pues que va a permitir un mayor número de visitantes al depósito y, consecuentemente, al haber mayor número de visitantes, los hoteles, cabinas, restaurantes, bares y demás, carreteros, los que jalan ahí la mercadería, los locales comerciales van a incrementar sus empleos, entonces, es una buena noticia, la única buena que tenemos para el sur, porque, a decir verdad, si usted hace un recuento, le sobran dedos de una mano, que este gobierno no tiene un solo proyecto bueno para la región sur.